¿De qué se trata este encuentro y qué es esta mercadería? El encuentro es a raíz de las donaciones que vamos a instrumentar por orden del juez Aostri, que interviene en una causa que nosotros hicimos hace dos años, más o menos, en la zona de Pompeya, el secuestro de ropa, juguetes, zapatillas, mochilas, bueno, de todo un poco. El requerimiento al juez fue hecho por la doctora Guagnino, que fue la que intervino en esa causa en un principio, y el juez dispuso que se entreguen todos estos elementos a dos organismos no gubernamentales, que es Chepibe, de la zona de Fiorito, y María Pueblo, que es de La Plata, los cuales a su vez tienen distintos representantes en esos barrios para distribuir todos estos elementos. Nosotros trabajamos con niñas, niños de 45 días a 17, 18 años, y también hay adultos, madres, padres, algunos abuelos que van a buscar la comida, muchos llevan para la cena también, no solo la escuela materna y infantil, tenemos la casa de los niños y las niñas, que ahí concurren 300 niños. Y a nosotros y a nosotras nos viene bárbaro para poder repartirla en toda la gente que necesita, así que sí, le agradecemos acá al Ministerio y a toda la gente de acá, y bueno, lo que vamos a hacer precisamente es llevarlas, y en La Plata, donde 600.000 habitantes hubo 400.000 afectados, te imaginarás que sí, que es una situación gravísima, una catástrofe y que bueno, esto nos viene muy bien.